¿Qué onda gente del internet? ¿Cómo estamos? Espero que todos muy bien. Bueno, pues aquí estamos con la segunda parte, bueno, ya tercera parte del video. Pánico en el muro. Así que bueno, vamos a seguirle. Aquí estamos de nuevo con Berserk. Espero que le esté gustando la... la... pues el mismo Vistoria. Así es. ¿Hace el ángel, no? De la independencia. Ándale, algo así, algo así, pero... Oye, ¿no es México? No, creo que no. Creo que... Parece, ¿no? ¿Soy yo o me están atacando? Creo que me están atacando. Me están atacando, ¿no? Cuando alguien tiene una banderita. Yo creí que la banderita era nuestra. No, no era nuestra. Espera un minuto. ¿Dónde estamos nosotros? Que ya se confía. Yo ya estoy... Ay, yo la acabo de poner. Pero llévatela, llévatela, no hay problema. Yo quería subir el derecho, ¿no? Ay, chico... Dale. Oye, no me puedes destruir. ¡Destuye las banderitas rojas! Ah, ok. Espera, es que... ¡Dale! ¡Vamooos! ¡Ahh! ¡Pero! ¡Ya me lo pongo otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está que va! ¡Ahí está! ¡Ahí está que va! ¡Ahí está tranquilo! ¡Sí! 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 ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Ahí está! ¡Porque se atraviesan los soldados sin los pueblos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los soldados! ¡Es verdad! ¡Es otra vez muerto! ¡Ahí está! Ahí está Ah, te voy a controlar El ataque de ti y otra vez me lo agarren Dice, agarrenlo porque no lo sé ¿sabés? ¡Aquí que atacando! ¡Ah, ya ves! Seguimos, seguimos, seguimos De aquí. Perdona por el tiempo. Porque acá tú estás... Claro. Ya se fue el ángel. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Oh oh, ya no tengo pilas. Si llego. Ahí van eh. Espera, uy ya. Ahí es el tanque. Ahí es el tanque, ¿verdad? Ah no, se recargó. Provisional. Ahí viene ya. Ajá. Ah. Ah, se me... Trabó un medio. Un poquito. Un poquito. Si le escuché todavía aquí. Sí, aquí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Están cayendo demasiado dentro de los cielos. ¡Aguas con los helicópteros! ¡Aguas con los helicópteros! ¡Aguas con los helicópteros! ¡Ah, ya los vi! ¡No te vi a los helicópteros! ¡Sí, dentro de los cielos! ¡No te vi a los helicópteros! ¡No te vi a los helicópteros! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro. Me déjan ver el discurso. Ahí viene. Para eso me entrenaron. ¿Dónde están esos aviones, eh? Ay, me hizo ayuda aquí. Sí, ¿dónde estás? Ay, este ya me están dando con todo esto. Una lista está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Está? Ya bate creo que uno o dos Ahí está Creo que... ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Híjole! Nos ha estado faltando una eh ¡Ah! Y entonces... Pues hay que continuar ¿no? ¡Ah! ¡Yep! Perfecto Aquí está... ¡Oh rey! ¡Oh genial! ¡Vamos! 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 ¡Tanque soviéticos! ¡Ahí está el joy! ¡Ahí está el joy! ¡Ya está cargando! Espero que les esté gustando... Espero que les esté gustando... ¡Den! ¡Que no se aburran! ¡Denle su like por favor! ¡Si el juego se les ha hecho muy bueno e interesante! ¡Vamos! Muy curioso más bien, ¿no? El juego de cinta... Yo nunca, la verdad, nunca lo había visto... Se ve que existía un juego así, pero... Está... Muy entretenido... Muy entretenido... ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Cómo vas por allá? Arreglando todo, pero va bien. ¿Cómo vas del otro lado de la policía? 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 Ya se me escaparon algunos No importa, no van a pasar de ahí ¿Por qué? ¿Qué hay o qué? Digamos que tengo todo preparado por si alguien se lleva a acercar Necesito que me saques un par de puntos más Tengo toda la zona cubierta No hay problema No hay problema No hay tanquesito, primero accedo Eso tanque tanque este juego más que nada es estratégico echándoles aire ya no tenemos que mejorar esa cosa el aire no les va a hacer nada sí 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 ¿Todo lo mismo? Si ¿Te acuerdas? Creo que tenemos uno aquí ¡Oh! Deja acertado Nadie pasa de aquí Te lo dije ¡No! Todavía eres ni preparado Ahí está Aquí viene lo bueno Ahí va, ahí va Estos son estados muy buenos Los aviones que... El tuyo, aunque ellos vienen a perder Aguas, porque viene todo ahora, así todo un ejército completo Necesito que me saques Demasiado ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Archillery, mirage ready! ¡Apagos! ¡Archillery! ¡Firin perfect! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora viene justo así en nosotros! ¡Bien! Muy bien ¿Quieres mejor hacer algo? Ya Ya no tengo dinero Vete del otro lado Yo como quieras Si lo tengo más cubierto Necesito del otro lado Cuidado Suicide Comde Si Kinado También ¡Muchas! Esta una .. prote Estoy eguyendo ¿No se me suminan en el barrio? Yo no soy alcalde Bien, necesito ayuda, eh Suena la gana, se me sacan La gana gana en el barrio ¿No es tu auto? No es tu auto La gana es tu auto, el auto No, auto es tu auto No, se lo hice Vamos a parar a ver, auto es tu auto A ver, auto es tu auto Joder, auto es tu auto Le da a ser tu auto ¡Vamos! ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos ya casi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! oh no y se llega con los tanques, son muchos tanques espera, espera, espera épico y 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 bueno yo creo en este dejamos este capítulo y bueno les recordamos que dejen su like comentario se suscriban algo más que quieras agregar nada otra vez muy buen trabajo perfecto bueno nos vemos